hola qué tal buen día mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera y el día de hoy me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente en este canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de una imagen que representa a la purísima concepción y en este caso se trata de una imagen muy especial para el año 2004 se realizó aquí en guadalajara un congreso eucarístico mundial algunos de ustedes a lo mejor lo recordarán o tal vez algunos de ustedes a lo mejor incluso pudo haber asistido a él pero bueno la razón es que para esta ocasión recibimos la invitación de participar en lo que fue una exposición que se llevó a cabo en la expo guadalajara en donde se presentaron algunos talleres dedicados a la realización principalmente de arte sacro y pues en este caso había muchos talleres de la república mexicana enfocados en la realización de imágenes religiosas para este evento pues decidimos nosotros participar con algunas piezas muy especiales de las cuales en estos vídeos trataré de irles hablando poco a poco y el día de hoy nos toca en suerte hablar de esta imagen de la purísima concepción y pues en estos vídeos trataré de irles poniendo al tanto de todas las imágenes que presentamos en esta exposición por ahora les pido que si pueden pues vean el vídeo de hoy completo para que nos puedan hacer sus comentarios como siempre al final del vídeo que hagan sus preguntas sus comentarios de qué les pareció la imagen e incluso que nos hagan también sus comentarios y es que les tocó asistir a este evento así que bueno pues espero su participación y sin más pues vamos a pasar a ver las fotografías que tenemos sobre este trabajo acompáñenos comenzamos iniciamos en este caso con la talla en madera la cual podemos ver que ya está terminada prácticamente en su totalidad le hemos colocado ya los ojos de vidrio y aunque para entonces ya debimos de haber tenido las manos vemos que en esta fotografía aún no las tiene colocadas también podemos notar que aún ha sido colocada sobre su base sin embargo aprovechamos para ver un poco de detalle de los pies y el mundo después procedemos como siempre al empastado en blanco de españa en el cual como siempre les digo afinamos los detalles principalmente y como podemos ver en esta fotografía del rostro y de las manos que ahora sí ya hemos visto colocadas en la imagen pasamos de nuevo a ver los detalles del mundo y los pies y vemos que aún no le ha sido colocada todavía la base sin embargo ya se han afinado los detalles de las manos en las que podemos ver que ya se han afinado los detalles de los nudillos las falanges y las uñas caracterizadas aún antes de recibir la policromía finalmente vemos que la pieza ya ha sido terminada y pasamos entonces a la policromía como siempre iniciando por el rostro y todas las áreas de encarnados como son las manos y los pies vemos también que la imagen ha sido estofada prácticamente en su totalidad en oro de quilataje y vemos los detalles de la policromía para esta ocasión en esta imagen decidimos hacer un trabajo de decorado muy especial pues aplicamos técnicas como el esgrafiado la cual es una técnica que consiste primero en cubrir toda la superficie a decorar de un color sólido y luego con una pequeña punta en este caso de madera y relimpiando poco a poco un decorado en el cual va resaltando de nuevo el dorado que hay en el fondo en algunos casos como podemos ver en estos acercamientos luego de hacer el proceso del esgrafiado se hace un delineado del mismo dibujo pero en un color más intenso que el color base haciendo que con esto el decorado resalte aún más ahora podemos ver un gran detalle del rostro y las manos y finalmente pasamos a ver una fotografía de la imagen ya completa y terminada tanto en la policromía como en el decorado finalmente colocamos la imagen sobre una peana para que la imagen se viera un poco más espectacular y poderla presentar en el evento del cual podemos ver aquí una fotografía y en el fondo un pequeño adelanto de algunas de las otras imágenes que presentamos y de las cuales iremos hablando en los próximos vídeos bueno pues así termina el vídeo del día de hoy y como pudieron ver en este caso y aunque no lo mencioné al principio del vídeo pues se trató de una imagen tallada en madera y estofada en oro de 24 kilates la imagen pues mide aproximadamente 90 centímetros de altura sin la base o piernas que le pusimos para esta ocasión también les comento pues que esta y algunas otras imágenes que presentamos durante esta exposición y que originalmente las hicimos sólo para participar en este evento pues al final terminaron en manos de otro propietario en este caso y con el tiempo esta imagen que presentamos el día de hoy pues la vendimos así es que ya no contamos con ella y como esta muchas de las otras que iré presentando en vídeos posteriores también se fueron vendiendo con el tiempo también les comento que algunas de ellas aún las conservamos y que como les digo fueron piezas que participaron en el congreso eucarístico del año 2004 aquí en la ciudad de Guadalajara espero entonces que les haya gustado el vídeo espero que les haya gustado el trabajo que presentamos para esta ocasión y que les haya gustado la imagen que presentamos el día de hoy espero como siempre que si les gustó pues que nos hagan el favor de compartirla para que más personas conozcan nuestro trabajo que le den like que se suscriban al canal y que inviten a sus amigos conocidos parientes para que también lo hagan y nos ayuden a seguir creciendo como canal también que le den a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando subamos los vídeos nuevos y bueno pues con esto me despido como siempre deseándoles que pasen un muy bonito día los espero si dios nos da licencia en el próximo vídeo y ustedes deciden acompañarnos que estén bien hasta pronto